... ...les invitamos ahora a conocer una de las rutas que propone el programa Abraza tus árboles. La idea es la de descubrir uno de los seres vivos más antiguos del planeta. En este caso, dos alcornoques que divisan la dehesa del Collado Mediano en plena Sierra de Madrid. Dos ejemplares que están incluidos en el catálogo de árboles singulares de la región. Es una propuesta de turismo diferente y nada masificado. Abraza tus árboles tiene muchas significaciones. Primero, el programa en sí se llama Abraza tus árboles porque lo que pretende es que la gente entienda el árbol como algo que se tiene que querer. Y cuando tú quieres a alguien, lo abrazas. Y segundo, es el elemento más importante, son los seres vivos más grandes y más viejos del planeta. Viven de la tierra, ¿no? De la luz y del propio suelo y por tanto tienen energía. Y siempre que abrazas un árbol y que cierras los ojos, pues te sientes de otra manera, ¿no? Y eso es lo que intentamos un poco, conseguir esas dos cosas, ¿no? Que la gente quiera los árboles abrazándolos, pero que también se sienta bien haciéndolo, ¿no? Bueno, es un programa que lo que persigue un poco es enseñar a todo el mundo árboles singulares. La importancia que tienen en general esos árboles, pues por su edad, por su tamaño, por su rareza. Presentarles como realmente elementos históricos importantes dentro del territorio y que además representan, bueno, pues la vida y la cultura de muchas de las zonas rurales aquí en España. Y digamos que el árbol es la excusa, nosotros intentamos generar también más información ambiental, pues de qué es lo que vemos, cómo se interpreta el paisaje, por qué ese árbol es así, qué es lo que se ha hecho, cómo se ha podado, cuáles son las, digamos, las características propias de la zona. Y bueno, intentamos explicar un poco todo eso a la vez que hacemos una salida andando y haciendo ejercicio y, bueno, pasándonoslo bien también. Tenemos aquí una calzada romana que pasaba por esta zona. Los romanos que eran muy previsores, pues colocaban sitios en lugares estratégicos y donde era oportuno, un sitio para descansar. Aquí lo tenemos en Collado Mediano. Una posada romana, en régimen de mansío que se llamaba, donde la gente, los que viajaban por toda la zona, antes o después de pasar el puerto, en fin, durante todo el año podían descansar, podían tener hasta agua caliente. Tenían las famosas termas romanas aquí, en Collado Mediano. Lo que vamos a ver, o lo que quedaría allí por ver, son la base de los muros y son las diferentes estancias. Y yo explico efectivamente los elementos constructivos, la utilidad que tuvo aquellos espacios, y elementos históricos de decoración y algunas cosas más. Tenemos un centro de interpretación que está justamente detrás de mí, que tenemos una serie de paneles, y no solamente de elementos recuperados que se pueden mostrar, si la gente lo ve, y se les explica. Y a su vez, justamente, un poquito más abajo, donde se encuentran las ruinas romanas. Que ahora, recientemente, incluso, la propia Comunidad de Madrid, con el ayuntamiento, pues se ha hecho una mejora, incorporando un techo de protección, un cerramiento. De aquí a muy poquito, además, se va a volver a visitar. Bueno, ahora vamos ya de camino a una de las catedrales más importantes, a una leyenda viva, que es un alcornoque, que se encuentra aquí, en esta dehesa, que, como sabéis, es un sitio en donde, bueno, pasta al ganado, y además hay, bueno, pues aprovechamiento desde antaño, o sea, desde la Edad Media, ¿no? Este árbol probablemente tenga 800 años y haya visto por aquí pasar, pues, me generaos, millones de cabezas de ganado, ¿no? Lo que es muy importante también es que no nos acerquemos mucho a los árboles, porque, sobre todo, estos son los viejitos, ¿no?, los grandes viejitos que tenemos en nuestro territorio, y lo que tenemos que tener mucho cuidado es que no se compacen mucho ese suelo, ¿no?, para que las raíces puedan seguir trabajando y respirando. Entonces, es muy importante observarlos desde lejos, ver los bonitos que son, y, bueno, y además estos árboles, como son tan grandes, lo más espectacular es verlos desde lejos, ¿no?, sin acercarnos demasiado. Es muy raro encontrar alcornoques en estas zonas y, por tanto, tienen un doble valor, ¿no?, un alcornoque aquí es un extraño prácticamente, ¿no? Y estos árboles eran mojones vivos, o sea, no solamente se hacían las marcas de fincas con piedras, sino que se hacían también con árboles que cuando ya alcanzaban un tamaño espectacular, y claro, los mojones se conservan, se perpetúan porque marcan las lindes. Uno de los aprovechamientos más curiosos del corcho en la actualidad es que las naves, esta es el transbordador espacial, entre sus muchas capas de materiales sofisticados, ultramodernos, lleva una de corcho natural, procedente de las dehesas de Extremadura, de Portugal, porque es el mejor aislamiento para el calor, para las altísimas temperaturas que tienen que soportar en su entrada en la atmósfera, o sea que el corcho natural todavía no ha podido ser imitado con ningún material con esas características. Bueno, pues normalmente se dice que lo que se ve aquí es un tercio de lo que hay abajo, es decir, tres veces abajo tenemos raíces de lo que se está viendo arriba. Cuanto más se compacte el suelo, menos oxígeno tiene. Aquí no molestamos al árbol, ¿vale? Siempre que nos sentemos en las rocas y así no compactamos. En principio es un árbol que está controlado por la Comunidad de Madrid, entonces hay un inventario de árboles singulares de la Comunidad de Madrid, y entonces ellos cada año hacen el inventario y ven en qué estado se encuentra. Entonces, si ese árbol, por ejemplo, se necesita algún tipo de tratamiento o algún tipo de poda, lo haría la Comunidad de Madrid. Es un árbol que tiene, se nota que es ya viejo. De todas maneras, todavía tiene una copa bastante densa, no está mal, y no se está atrincherando, que sería, atrincherarse es que vaya la copa hacia adentro, y eso significa ya que el árbol está en el último proceso ya de vejez. Todavía está bien. Es un árbol que aparentemente tiene buena salud, tiene problemas estructurales dentro de su tronco, porque, bueno, hay roturas, ¿no? Pero, bueno, eso es normal en un árbol de esa edad, o sea, es bastante común. Entonces, bueno, yo le podría echar perfectamente otros 200 años más, ¿eh? Aquello que no conocemos difícilmente lo protegemos. O sea, ponerlo en valor, eso es lo primero, darlos a conocer con el debido respeto. Y luego, pues, por supuesto, que las autoridades, las administraciones públicas, pues pongan los medios necesarios. Entonces, la educación es fundamental, o sea, que la ciudadanía aprenda a respetarlo, me parece que es fundamental. Pues eso, que hay que cuidarlo, no es cuestión de que, bueno, ya vendrán mis hijos, nietos y tal, pues hay que hacerlo desde ahora mismo, no pisoteando las raíces que son de este árbol maravilloso, respira. Así que esto primero, ¿eh? Así que tan sencillo como esto. Algo tan sublime, tan espectacular, el ser humano, aunque a veces seamos destructivos, pero también sabemos valorar eso que nos supera, ¿no? Y lo veneramos y lo conservamos. Era otra teoría que también podía ser. Estoy acostumbrado a estar allí al campo a pasear y, bueno, cuando nos presentó Susana al programa nos pareció una idea buenísima. Así que nada, esperamos abrazar algún árbol a lo largo de la tarde. Los árboles viejos, los árboles del bosque viejos, son no solamente eso que hemos comentado, ¿no?, con respecto al hombre y con respecto a la tradición y a la cultura, sino que sirven para todos los animales y para todos los microorganismos y para todas las especies del bosque, o sea, son como los referentes, ¿no? Está cambiando un poco la ecología y la manera de ver los árboles y yo creo que a la larga el futuro va a ser así. Es decir, buscar un árbol como este no significa únicamente, bueno, qué bonito es y cuántos años tiene. No, 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 es que es importantísimo en este ecosistema y si este árbol se muere, se morirían otras muchas especies, ¿no? Es un bioindicador, es un indicador de la calidad ambiental, de la calidad de vida que pueden tener estos pueblos de Collao Mediano, de estos pueblos de la Sierra. Bueno, pues debemos protegerlos porque si estos bioindicadores desaparecen es que algo estamos haciendo mal. El Cerro del Castillo, digamos, que es la montaña emblemática de Collao Mediano. Es de origen granítico, vamos a hacer un círculo alrededor de todo el pueblo de Collao Mediano, hemos visto la de esa con su importancia y los alcornoques y nos queda el Cerro del Castillo para ver y admirar lo que es toda la sierra de Guadarrama y ver todo el valor medioambiental del sitio, yo creo que era importante. Gracias por ver el video.